¡Hola amigos lectores! ¿Cómo están? Soy Lupita de tu canal, Oasis de Letras. Aquí vengo con una gran sorpresa, es que vamos a darte una probabilidad que me causas calofríos. Así que empecemos. No, esto no es. Vamos a ver. ¡Ajá! Aquí están todos los libros que yo salvaría si de repente mi biblioteca ardiera. Así, fuego, fuego. Estoy hablando de fuego. Y es que para mí, si mi biblioteca ardiera, sería algo terrible. ¿Por qué? No solo por el valor material que tienen los libros, que sí ha sido una gran inversión, sino que también porque estos libros a mí me sirven. Me sirven para hacer actividades con niños y jóvenes, adultos, con personas a las que yo les pongo a hacer actividades con las que fomento el hábito de la lectura. Y también para hacer estos videos me sirven. Pero supongamos, supongamos, que mi biblioteca ardiera y pudiera salvar solo 5 libros. A ver, ¿cuáles serían? Descubrámoslo. A ver, primero que nada, salvaría un bono. Y es que no es un libro, entonces no cuenta como libro. Salvaría estos volúmenes de cuentos que yo leía de niña que salía en Prensa Libre. Otro libro, a ver. Pipi, pipi. Guayacán de Virgilio Rodríguez Macal. Y es que toda la biblioteca de Virgilio Rodríguez Macal a mí me encanta, de verdad, me gusta mucho. Y este libro es muy especial, la verdad, yo lo disfruté bastante. Todo lo que hice de los árboles de chicle y los cocodrilos, toda la pasión que tiene. Pero principalmente porque Melo firmó el nieto de Virgilio Rodríguez Macal. Y eso, de verdad, es un valor agregado. Otro libro que salvaría es El Mundo de Sofía. Este definitivamente no se puede quemar, no le puede pasar nada. ¿Por qué? Porque es un libro que está muy personalizado. Si se dan cuenta, yo subrayé con diferentes colores todo lo que viene en el libro. Otro libro que rescataría es de que definitivamente uno de mi colección de Julio Verne, que perder mi colección de Julio Verne sí sería una gran pérdida. Porque es una colección que yo estoy armando y, a la verdad, eso sí sería muy triste para mí todos mis libros de Julio Verne. Especialmente las ediciones que yo he conseguido con tanto esfuerzo. Costó bastante porque estaba entre este y el tratamiento de un excéntrico. Pero definitivamente no hay ni qué pensarlo. Las aventuras de Capitán Jateras ha sido de mis libros favoritos de Julio Verne. Así que, definitivamente, salvaría las aventuras de Capitán Jateras. Aquí tienen mi sellito con mi nombre. Sigamos. Otro libro. Sería la saga de libérulas de Francisco Alejandro Méndez. ¿Por qué? Porque es un libro que no he leído. Es un libro que me muero por leer. Yo quiero conocer al famoso comisario. Aquí dicen que está. Es el primer libro que escribió Francisco, según me han dicho. Y además, él me lo autografió. Así que, la verdad, no quisiera que mi biblioteca ardía y yo me quedara sin la posibilidad de leer este libro. Eso es otra cosa. De los libros que yo más lamentaría que se perdieran, serían esos libros que no he leído. Porque es como que, ah, ya los tenía ahí, ya los quiero leer. Quiero, 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 que no hay una espinita en mí, un como que fuego. Ahora, por querer leer todos esos libros y que de repente mi biblioteca ardiera. Bueno, sigamos. ¡Ajá! El siguiente libro. El siguiente libro es un libro que, miren, yo poniéndome en mis pies, podría decir, ¿verdad? Si mi biblioteca ardiera, qué bueno sería que yo pudiera elegir cinco libros. Son pocos, pero qué bueno sería. Porque realmente, si mi biblioteca ardiera, yo no tendría tiempo para ponerme a buscar, seleccionar y guardar cinco libros. Así que la dinámica fue agarrar al azar un libro. El libro escogido fue... Este. Y es, me gusta porque es un libro que no he leído. Entonces, como que, ya, voy a poder leer otro. Y el libro es una recopilación de cuentos de Oscar Wilde. Ajá, o cuentos y narraciones por Oscar Wilde. Definitivamente es un libro que quiero leer, que tengo pendiente. Se me había olvidado, la verdad. Y sí, me gustaría hacer, es una buena inversión. En fin, amigos lectores, esto fue todo por el video de hoy. Gracias por acompañarme en esta trágica posibilidad. Recuerda que puedes seguirme en Facebook. Ahí tengo todo el rockeo. Y también puedes escribirme en la cajita de los comentarios. Qué libros salvaré harías tú. También si quieres que Oasis de Letras llegue a tu establecimiento. Al realizar actividades que tengan que ver con literatura. Tengo varias. Puedes contactarme. Dejale mi correo electrónico en la cajita de descripción. Para que nos puntamos de acuerdo. Recuerda que puedes darle a la... Campanita. Para que te lleguen notificaciones. Soy Lupita y esto fue Oasis de Letras. Adiós, lindos lectores. Adiós. 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 Adiós.